Buenos días, discúpenme, tengo que hablar así con ustedes porque si no, no los saludo y no avanzo, la mañana ha sido caótica y bueno, van a pasar un día entero conmigo o dos, así que espero que les guste mucho y nada, lo primero que tenemos que hacer es ir a un salón, hacerme las uñas, súper lindo el salón, yo feliz, creo que la colaboración va a ser cómo explicarles, en plan cada vez que yo quiera hacerme las uñas voy a venir con él, o sea, no es de una vez, sino que vamos a crear como una colaboración larga, no sé cómo se diga eso, pero no, esos son los planes de hoy, después tengo que ir a la tienda de nuevo, a seguir creándole más contenido y después tengo que ir al salón de mi amiga Yay, que tiene que hacer un, se va a presentar a un concurso internacional y bueno, me va a acoger a mí de modelo de pestañas, entonces nada, hoy tenemos el día cargado y mañana a lo mejor también los dejo porque ahora mismo no sé dónde estoy y necesito buscar el mapa, este fue mi outfit, me encantó, esto es una camisa y nada, déjenme concentrarme porque esto es una locura, Dios mío, ¿dónde estoy metida? Bye Bye, qué locura En playa, mami, en playa también hay basurero, ¿qué pasa? Morí con el diseño, cuatro horas literal ahí, ahora es que estoy saliendo, ya tuve que cancelar una de las cosas que tenía que hacer con mi amiga Yay, Sally, así que eso lo vamos a hacer mañana, también se los voy a grabar y ahora lo que vamos es para la tienda, así que vamos de playa para el vedado, cabero que lindas, no las supero, me encantaron y me pegan con mi outfit, el lugar es súper lindo, se me olvidó grabar para que ustedes lo vieran, les insertaré como unos clipsitos verticales, está hermoso, los amo, los mantengo todos informados de lo que hago, ahora vamos a ver cómo me voy de aquí porque yo sigo perdida, yo no sé ni dónde yo estoy caballero, así que déjenme abrir el Google Maps mis amores, espero que me escuchen, tengo que adaptarme a salir con los micrófonos, no las superamos, yo no soy de estas cosas, pero bueno como era una colaboración, me dijeron mira vamos a hacerte algo lindo, vamos a hacerte algo extravagante, ustedes saben que yo de rojo no salgo y es que me gustó muchísimo, me encantó, entonces nada, ya estoy ubicada, ya le pedí ayuda a una señora, me orientó más o menos, así que ahora voy a ver si puedo coger un carrito para el vedado para ir a la tienda de Rocío, así que nada, ese es el update por ahora, otras galleticas, por qué, por qué no, porque yo tengo tremenda hambre y estas me pegan con mis uñas, ahora voy a estar todo el día mostrándoles las uñas a todo el mundo, pero es que estoy obsesionada, nada, otras galleticas, vamos a seguir investigando los alrededores de playa, porque yo sigo sin encontrar donde coger un carrito. ¿Cómo es? Miren que linda la tienda Me encanta Miren que aquí pueden ver mi outfit mejor Esto fue lo que me puse Esto es una camisa y yo lo inventé esto Y las uñas En roca Y las uñas que son una belleza Que linda todo Ahí es donde estaban los pezquitos Nada, vamos a coger un carrito ahora para irnos para nuestra casa Ya terminamos con la tienda Así que ya no tengo más nada a hacer, gracias a Dios Y cerramos el día viendo Aida Y comiendo papitas Porque me lo merezco Y aquí están las bebés Que esto no enfoca ahora mismo Pero aquí están Así que nos vemos mañana, los amo Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Mis amores Estoy lista Me puse esta salita Con este chalequito Cartelita Casual Y chanclas Para que se vean Que me mienten los pies Porque eso no se los he enseñado Nada, que hoy vamos para el salón De ella ahí Porque Bueno, ya les conté ayer Que ella tiene que hacer un concurso Y entonces me cogí a mi modelo Es algo de pestañas Me va a dibujar el cuerpo Vamos a ver que sale Les voy a grabar todo Voy a estar con ella Que es muy buena amiga mía Entonces no me da pena grabar Así que nada Eso es lo que hay para hoy Súper temprano Son las 8 de la mañana No me voy a maquillar No voy a hacer nada Para que ella me lo haga todo Ya de paso me voy a sacar las cejas Y todo eso En fin Vamos a tener hoy el día ocupadito Pero no de mi parte Yo voy a estar tranquilamente Ella es la que va a tener que hacerlo todo Pero bueno Yo les iré contando Y documentando todo eso Espero que les guste Miren esto Me ha salido esto del sol Y Yo no puedo andar en camisas aquí ahora Porque hace muchísimo calor Entonces lo que le dije a mi mamá Es que me lo iba a empezar a atender Cuando Empezara el frío Vamos a ver que pasa Pero si se está poniendo súper feo Yo intento echarle protecto al solar Pero Nada Que mis sueñitas amanecieron preciosas Y nos vamos para el pedado De nuevo Voy a desayunar ahora Estoy en casa de De la gente de De Cuban Box Que voy a recoger un paquetico Que me dijeron que Me había llegado Así que ahora se los muestro Miren como al frente De un lugar donde venden frutas Había un basurero Enorme Gigante Y bueno Quise grabar este señor Arreglando sombrillas Me pareció súper lindo Y Aquí No había luz En el semáforo Y estaba un policía Guiando todo el tránsito Todos los autos Y todo lo que había ahí Esto suele pasar aquí Muy a menudo Ya estoy adaptada a eso Pero nada Quería grabárselos Y mostrárselos en este video Ya llegué Con mi paquetico Y Jaycelly Tiene el teléfono apagado Así que toca Gritar Mami A los cubanos ¡Yay! Perdóname No me escucha Es que como puedo yo Entrar por aquí Es posible ¿Qué haces? Hogar dulce hogar ¿Qué haces? 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 Aquí estamos Miren qué cosa tan bea Señores Síguenla en todas Sus redes sociales Hello Ya estamos aquí Y vamos a hacer El unboxing De este Mija puede salir Como si hay conmigo Que por cierto Es como un PR O sea no tengo que hacerle Contenido Ni nada Eso Pero bueno Siempre es lindo Si me las pongo En algún momento Creo que son las pestañas Como que decir Ay Las pestañas Son de tal lado Ok No puedo ser tan mal agradecida Pues Imagina Yo pensando Que son las pestañas Y no son las pestañas A ver Viene la caja Así Así Sí son Sí son Y estoy con la mejor aquí Para que me diga Para que cada cosa Porque yo sí Estoy perdida Con esto No sé Esta tajerica Tiene esta tajerica Súper linda No sé Ahí está arrancando A ver Un segundo viene Este es otro A ver Este me es detalle A ver Sí Mirá ¿Qué es esta bolsa? ¿Qué es esta? Dice padre Debe ser como un sellador O así No sé si sea Puede ser Puede ser Me encanta Puede ser No he visto con la Me encanta Este detallito me encanta Que tiene como las cajitas Así literal De las pestañas Eso está espectacular Y las pinzas Son O sea Tiene la pinza Y estas tres cajitas Esto debe ser Como para retirarlas Esto es Mami ya no sé ¿Eso está le chupo? Sí, sí ¿Qué es esto? Ah, ¿esto fue lo que viste ahora? Ah, no ¿Qué es esto? Se le da por fuera Mía Luz Era decir Luz Era decir O sea Esto es para pegarlas Aquí las que menos sabemos Esto es para pegarlas Ay, qué rico huele todo Es como para retirarlas Supongo Porque dice si hago ¿Ves? Ya, para pegarlas Para retirarlas Y para sellarlas ¿No? Puede ser Ajá Esto es para la mesa Castellín Exacto Es como un cepillito Un cepillito Así Un cepillito Y las pestañas Y la pinza Que es como para pegarlas Son propables Este rayo ¿No? Ah, sí, sí No son pelopelos Son pelopelos Yo no te pongo Yo que no transformo eso Exacto Esas son como Como que te pegas Así a mesoncitos Para maquillar Y así Vamos a ver No sé si se viene En el ángulo Pero bueno Que no se haga Uy Amo como bruno Esto No me duro Ay Como la adentro Me gusta su pelo Trae panchicino Me encanta El servicio completo No, de verdad ¿Y esto qué es? Esto Ah, y esto es para Para, para Bueno, yo he visto esto Pero ahora mejor no sé Para qué es Así que lo ponen así Al daí Y como que la vas a coger Todo ahí Ah, sí Es como una siliconita ¿No? Sí, sí, sí Algo de eso No sé Pero si está clara Así No está Miren Que belleza La pincha Donde está Con la marca Y todo Y que cosa tan linda A ver Y esto es como Por la Exacto Para cubrirla Morir de amor Ajá Entonces Esto Ahora todo está Y lo que estás usando No Ay, miren todo Pero son unas cuantas Son seis Me encanta Pero aquí ya debe decir Como son Son mil en todas Sale un QR Podemos escanear el QR A ver si sale Oh, pero son una pila Son una pila O sea 14 centímetros Milímetros Tal Tienen nombres Todos tienen nombres Pero tengo la cara Que yo ni me maquillé Ni nada Pero estoy sola Porque yo dije Pero que te vas a maquillar Para que ya hay nada Que te vas a maquillar Y ahora es algo No tienes permiso Para acceder a esta página En BPN ¿Qué pasa? En donde no tienes BPN Ok Aquí si no tienes BPN Mi amor No funciona Ah, y también quería Que explicaras Como Ay, porque yo dije Que es como Concurso en la Internacional No sé Qué es lo que quieres hacer Cuáles son tus ideas Como Porque es como De pestañas Un campeonato De pestañas Pero Es como Delash Speaker De speaker Es como Conferencista De pestañas O sea Personas que se dedican A este rubro Que lo que hacen Es transmitir Tanto sus conocimientos Como sus ideas Como sus perspectivas O lo que sea Y quedan Así como cursos Y eso Aquí te sale la aplicación Y sale sus redes sociales Miren Aquí sale todo Y las clashes Porque lo que hicimos Bueno Escanear el código El código Escaneamos el código Y aquí sale como todo Como utilizarlo No sé qué Bla 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 Pues eso Y nada Ahora ya nos vamos a poner A lo que A lo que vinimos Fue a esto Hasta crecer A lo que yo vine A lo que yo vine Fue a esto Con los colores de sal Esta es la idea Miren estas pestañas Qué belleza Y yo sé que a ella le va a quedar Mejor Así que vamos a poner Vamos a utilizar fibras tecnológicas Lo que vamos a hacer Pestañas bien perras Y vamos a ganar el concurso Así es sencillo Y nos vamos para Italia Y nos vamos para Italia Me mandan un Me mandan un Un arco Un arco Vamos manos a la obra Ella se imagina Lo que ella nos ha visto Me den grito Me escriben Le ha dejado un visto Estoy Lo que da la confianza Le ha dejado una confianza Bueno Ayer nos vamos a poner Por ahí Claro Estoy amarilla Qué mal todo Miren esta cara ¿Por qué saben Que estoy para ti? ¿No hay copyright? Nos monetizamos ¿Por qué estoy Cuento para ti? Para ti Tenemos mucha hambre Y miren lo que pedí Qué lindo se ve Margarita Y Javancena Qué rico Ahora les voy a enseñar Mi Ay un poco Levanta tan rico Me encanta Todavía no Hemos terminado el proceso Pero miren esto Qué belleza Voy a comer Te sé Te sé Te sé Hemos terminado Bien